Comenzando la mañana a recolectar los chiles de nuestro hermoso huerto que tengo Miren, acabo de cortar mis chilitos Aquí están, mi epazote, apenas está creciendo Los chiles serranos Y tengo una ruda, una hermosa plantita Me encanta como florear Vamos las plantas Otra ruda Una hermosa plantita La planta para los moscos Una hermosa sábila Otra Aquí tenemos otras plantitas que voy a plantar más de rato Mis chiles habaneros, por cierto Mis otros chiles Estos no han tenido ningún chile Ahorita lo voy a podar Para que tenga Y luego voy a poner comida Esta es una hermosa plantita Y romero que me regaló mi amiga Aquí tengo chile piquín pero no ha salido Muy pronto saldrá Lo voy a cambiar de lugar para que le dé el sol El romero, el romero no me pasa nada Este también Aquí planteé algo pero no hace falta que casca Voy a tener que esto Aquí limpiar Este Necesito Darlo de aquí Era mis tomates Pero ya se secó Ni modo Ni modo Lo vamos a poner Este apenas me lo dio mi mamá Otro romero Este también Este necesito Aquí mi plantita Este lo tengo que cambiar De lugar Mi menta Miren Planteé una Y ya se me puso Más Mis chiles saboneros